Colectivo, es que tú querrás saber por qué esta persona regresa. Tú quieres saber el motivo principal por la cual esta persona quiere regresar. Que tú te dirás, pero ¿para qué se fue si ahora quiere regresar? ¿Tú quieres saber por qué? Aquí te lo voy a explicar en este video. Así que te invito a que lo disfrutes y también que lo reflexiones. Vamos a ver entonces, mi querido colectivo, cómo está todo, cómo están esas energías para el día de hoy. ¿Qué tenemos que hablarte? ¿Qué tenemos que decirte? ¿A quién le podré estar yo leyendo en este momento? Saquemos de una buena vez cinco cartas. Vamos a ver acá qué cartas hay acá. ¡Uy! ¿Qué es esto? Saqué seis en vez de cinco, no importa. Vamos a ver qué pasa aquí. Mi querido y adorado colectivo, aquí hay muchas cosas que decirte. Quiero sacar de una buena vez aquí un mensaje de la parte de esa persona. Quiero sacar de una buena vez un mensaje. Viene para ti una gran victoria. Parece ser, acuérdate, que estoy hablando de amor o desamor, ¿no? Entonces aquí viene para ti una gran victoria. Alguien que está completamente roto en la miseria. Hay algo aquí que es una pérdida y una persona que siente una gran soledad, una pérdida. Después de todo lo que ha pasado entre ustedes dos, esta persona ahora siente que hay una gran pérdida. Se lo buscó definitivamente, mi querido. Pero pareciera ser que se lo buscó, porque aquí te estoy viendo, a ti te estoy viendo, como dicen por ahí. Mira, se me cayeron dos cartas. Aquí las vamos a leer. Estoy viéndote que sí, estás como tocando trompetas, como diciendo, gané. Por fin pude entenderlo, estoy feliz, estoy bien. Yo sé que todo se revierte, todo llega a mi favor. En verdad, el universo me está dando la razón. Aquí veo definitivamente que las cosechas están por llegar para ti. Los frutos de lo que tú has sembrado están llegando a ti. Y el universo, en verdad, te está apoyando. Sí que te lo digo, mira para esa persona lo que hay ahora. Después de esta gran victoria que tienes, si volteas, si miras atrás, verás a esta persona en verdad completamente, como decir, desarmada. Es una persona que está tirando la toalla. Es una persona que se está rindiendo ante ti. Es una persona que de verdad siente ahora un gran dolor en el corazón y una pérdida. Mientras que tú estás tomando y esperando esas bellas cosechas que vienen para ti, porque el universo te va a enviar realmente lo que tú has dado, lo que tú diste. Y le vas a demostrar, o el universo te va a ayudar a demostrarle a esa persona que realmente tú vales y vales mucho. Y ahora tú tranquilamente vas a tomar la decisión que te dé la gana, la decisión que quieras. Aquí estás para tomar la decisión que quieras. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí hay dos mensajes de amor y confesiones. Y dice, yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Señales. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti. ¿Qué pasa con esta persona? Te lo voy a ir diciendo poco a poco. Voy a ponerlas aquí. Voy a poner estas cartas aquí. Así. Porque ahora quiero entonces y ver lo que nos quieren decir las cartas aquí. Vamos a sacar aquí este deck. Y vamos entonces a pedirle, ahora que estamos viendo la situación como está, vamos a pedirle a nuestros guías que nos amplíen, que nos amplíen muchísimo más este campo de posibilidades de sabiduría para ver qué es lo que pasa con esa persona que estás invocando. A quien yo le pueda estar leyendo. Veo que de tu parte, por lo menos me siento, me veo, me siento tranquila porque de tu parte estoy viendo que hay un gran éxito. Estás como ganando esta batalla. Como que en verdad pudiste demostrar que realmente tú vales, mi querido y adorado. Mira, se me voltearon estas cartas. Sí, señor. Aquí estoy notando que como que va a ser muy difícil para esa persona tener que volver a convencerte de algo. Te lo voy a decir. Y tú sabes por qué quieres que te lo diga ya francamente con estas cartas lo que me dicen. Porque esta persona ha reconocido y dice que nadie le ha dado o le ha hecho sentir como le has hecho sentir tú. Es una persona que está concluyendo y de hecho es una persona que después de que se fue de tu vida, por alguna razón, después de que se fue de tu vida, esa persona te ha comparado. Ha buscado en otro lado y no ha encontrado nada parecido a lo que tú le has demostrado, parecido a lo que tú le has dado. No ha encontrado nada parecido a como tú realmente le has hecho sentir a esta persona. Entonces ahora le toca como decir bailar con la loca, porque ahora veo que si ese nido lo tumbó, ese nido se cayó, ese nido quedó en el en la intemperie. Fue una decisión quizás mal tomada de esta persona y no se dio cuenta realmente lo que lo que las consecuencias que esto podría traer consecuencias. O sea, quizás por una especie de traición que pudo haber habido aquí. Sí, señor. Entonces ahora sí que te lo digo. Ahora vienen los mensajes. Ahora vienen, como decir, ahora quiere venir a donde tú estás. Tú estás ahora en una encrucijada porque ahora a ti te va a tocar. Vas a ser tú quien tenga que tomar la decisión final. Eres tú ahora quien lleva la batuta ahora aquí en esta situación colectivo. ¿Quieres saber por qué esta persona regresa? Sí que te lo digo. Es porque lo reconoció y dice que nadie le ha dado o le ha hecho sentir lo que tú. Vamos a ver la energía de esta persona para contigo. Sí, señor. Urgente. Urgente. Esta persona necesita hablar contigo. Urgente. Esto no puede pasar por mucho tiempo. Esta persona necesita. Es imperioso. Siente que va pasando el tiempo y en la medida que va pasando el tiempo, tú te vas alejando más. Te vas enfriando energéticamente de esta persona. Te vas alejando. Te vas poniendo indiferencias de por medio. Diferencia e indiferencia. Y esa persona no lo va a poder soportar. Has de creer, pues, que esta persona en verdad ha querido encontrar a alguien en su vida que mínimamente se parezca a ti. Es una persona que te busca en otros brazos. Te busca en otros besos. Te busca en otra cama. Pero de verdad no ha podido, no te ha podido, no ha podido superar nadie tu manera de ser para con esa persona. Yo no voy a decir que eres lo máximo y que como tú nadie en absoluto en el mundo. Pero para esa persona eres alguien muy especial. Le hiciste sentir muchísimas cosas. Le hiciste, le hiciste, digamos, sí, le hiciste sentir. Vamos a ponerlo, a redondearlo así para no entrar en detalles. Pero sí que le diste, como quien dice, le movías el piso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Vaya usted a saber, pues, cada quien tiene su historia. Pero lo cierto es que esta persona sí que quiere venir a hablar contigo. Y esa es la primera energía que tiene esa persona. Aquí veo a la reina de bastos. Y mira, la reina de bastos como que estuviera diciendo, quizás a lo mejor esta persona tenga de nuevo una oportunidad con colectivo. Pero esto es algo que solamente eres tú quien lo decide. Quizás la reina de bastos está como diciendo si esta persona de verdad, si está arrepentida o si siente que de verdad no ha encontrado a nadie. Porque probablemente a lo mejor esta persona ha buscado a alguien que se le parezca a ti en varios sentidos o en todos los sentidos, pero no lo ha encontrado. Y por eso, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la decisión final de esta persona? Regresar de nuevo. No le queda más remedio. Tiene que regresar. No le queda otra. Y sí, aquí se ve esta persona que está replanteando de nuevo la relación con copas de amor para contigo. Mira, mira esto. Quieren empezar de nuevo. Esto es lectura de amor y no hay duda de todo esto. No hay la menor duda. Esta persona está requete contra. Digamos, está como quien dice, está por el piso, ¿sabes? Está, mira, ¿cómo te puedo decir? Está hasta el tuétano enamorada. Está, ¿cómo digo? Obsesionada contigo. Te está extrañando y te está pensando a cada minuto. No puede dejar de pensarte porque, en efecto, nadie le ha podido superarte. En muchos sentidos, yo no voy a decir solamente en el sentido íntimo, ¿ok? Puede ser para muchos que sí, pero no es solamente eso. Hay otras cosas importantes, ¿entiendes? Y eso nadie ha podido superar. Y eso es lo que está buscando esta persona. En resumidas cuentas, el problema también que pasa aquí con esta personita, y quisiera dirigirme a esa persona directamente, a ese ex, quiero hablarle, es que no ha podido soltarte. Esa es otra tónica, o digamos, ese es otro rollo también. Que esta persona, a pesar de los pesares, no ha podido olvidarte. Veo aquí como otro corte acá, que esta persona necesita venir a hablar contigo. Quiere hablarte, quiere verdaderamente expresar todo lo que siente por ti. Te lo va a decir de frente, no le va a importar si le cortas la cabeza o si le mandas por un tubo, no le va a importar. Pero esta persona necesita expresar realmente lo que está sintiendo. Está desesperada esta persona. Reconoce y dice que nadie le ha dado o le ha hecho sentir como tú. Y entonces, ¿qué te digo? Pues, ni modo, tiene que volver. Mira, mira, mira esto. Es que es mentira lo que digo. Mira cómo está esta persona. En verdad, no puede más. Tú quieres una estabilidad. Tú quieres para tu vida una estabilidad. Y eso es una de las cosas también que ha visto esta persona. Que eres alguien serio, alguien responsable, que lo que quería era una estabilidad, una persona incapaz de venir a cometer un delito dentro de la relación, una persona intachable, cabal. Y eso, esa persona lo está viendo. ¿Tú crees que esa persona no lo ve? Quizás el error más grande que cometió esa persona fue no haberlo visto en el momento cuando estaban juntos. Porque quizás estaba muy confiada, muy confiado. Va, yo sé que a mi colectivo me quiere. Todo lo que yo haga, yo sé que me lo va a perdonar. Yo sé que me quiere, bla, 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 bla. Y ahora mira esto. Ahora, después de esta ruptura que lamentablemente se tuvo que hacer, no quedó más remedio. Bueno, así son las cosas de la vida. Ahora esta persona está pagando con creces, con dolor, con intensidad, con amargura, con llanto, con todo, con desolación, con tristeza, con lejanía, con soledad. Está pagando esto que hizo. Ahora he ahí el detalle. ¿Por qué esta persona quiere regresar? Ahí te lo estoy dejando, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en una próxima. Un besito y te quiero mucho. Estoy contigo. Vamos a decirle así. Ahí estoy yo contigo. Hazme los comentarios. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.